Bueno, las últimas semanas hemos estado en diferentes lugares brindando ayuda solidaria a diferentes sectores. Hemos estado hoy en el asilo San Ramón, en la zona de Chumani, donde tienen 230 adultos mayores. Hemos dejado raciones para 15 días. Hoy estamos visitando aquí también el hogar, el albergue, donde se encuentran como 40 personas, 19 familias de no videntes. Creemos nosotros que desde el Ministerio de Justicia se está haciendo un gran esfuerzo. Un esfuerzo de todos los funcionarios a la cabeza del Fondo Social, donde hemos hecho un aporte económico, pero además hemos conseguido también ayuda de supermercados, de empresas y de amigos que nos están aportando víveres e insumos para llegar a diferentes partes. Le quedo muy agradecido, señor ministro, y que siempre nosotros le vamos a llevar en nuestros corazones por esta ayuda que nos está haciendo llegar de parte del Ministerio de Justicia. Y realmente le damos gracias a Dios porque ustedes tienen un corazón grande y quieren compartir lo que tienen. Gracias. Este es el momento en el que debemos nosotros, los bolivianos, demostrar nuestra solidaridad. Si todos ponemos de nuestra parte, seguramente vamos a poder salir de esta emergencia sanitaria. Vamos a poder en poco tiempo ir regularizando nuestras actividades. Pero lo más importante es atender a las personas que hoy lo necesitan y creo que está en nosotros dar esa ayuda.